Pública, traemos una iniciativa que estaremos trabajando con el Gobierno del Estado de la Ley de Vivienda para el Estado de Aguascalientes. Traemos algunas iniciativas que estaremos trabajando con la Fiscalía del Estado. Son iniciativas que están en el horno, las estamos preparando y bueno, espero ya antes del mes de diciembre poder presentar algunas de ellas y ya cuando las tengamos listas, pues se las haremos llegar y se las presentaremos a todos y cada uno de ustedes en la legislatura pasada. ¿Y en el tema de vivienda va a ser nuevamente vertical? En el tema de vivienda hay una iniciativa que estamos preparando, ya no podemos crecer horizontalmente, ya llevar los servicios a las orillas de los estados ya es muy complejo, ya tenemos que crecer verticalmente y bueno, en ese sentido creo que estaremos presentando algunas iniciativas que estamos trabajando junto con CEPLADE, donde los servicios y las factibilidades en materia de salud urbano sean las más viables para que esto se pueda lograr. ¿Hay nuevos fraccionamientos en Aguascalientes? Sí, claro. Cada año hay nuevos fraccionamientos, hay que mencionarlo, que tienen que pasar por cerca de 47 trámites que da algunos la federación, algunos el Estado y algunos los ayuntamientos. El tema inmobiliario es la segunda economía más importante del Estado después de la automotriz y bueno, generan cerca de 25 mil empleos y bueno, a nosotros nos toca dar certeza jurídica y que haya leyes y fundamentos que los reglamenten. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de tu distrito? Híjole, fíjate que en mi distrito hay mucho adulto mayor, mucho adulto mayor, es toda la mayoría de la zona centro. Empezamos aquí justo en Catedral, vamos viajando hacia Guadalupe, hacia la del Carmen, hacia San Marcos, hacia Las Flores, hacia la España, Vivienda Popular, Martínez Domínguez, Insurgentes, la del Valle, El Dorado, Las Américas, me toca gran parte del centro y hay mucho adulto mayor. Una de las principales necesidades que tenemos aquí en el distrito es programas especiales para nuestros adultos mayores, son apoyos con el tema de sillas de ruedas, andaderas, bastones, que es lo que hemos estado, también traemos ahí temas de optometría. Una de las mayores necesidades es eso, aquí somos el segundo distrito con más adulto mayor y bueno, nosotros tenemos que aplicar políticas públicas en beneficio de nuestros adultos mayores, hemos estado muy al pendiente de los grupos que ya están constituidos en el distrito 17 y bueno, es una de las mayores quejas, otra es el tema del agua, como es el distrito del centro, pues ya es mucha tubería vieja, mucha infraestructura que hay que renovar, hemos estado en pláticas con el alcalde Leo Montañez para poder tener el abasto y que nos dé soluciones en cuanto a materia hidráulica y la otra es el tema de seguridad, me tocan colonias como Insurgentes, como Pilar Blanco, como Martínez Domínguez, donde hay que estar muy al pendiente del tema de seguridad y bueno, son las tres mayores demandas que la sociedad nos pide en el distrito 17. ¿Qué acercamiento pueden tener con ustedes, hasta donde se pueden dirigir? Pues aquí en el Congreso del Estado, yo soy un legislador que viene todos los días, ustedes lo pueden constatar, yo todos los días vengo, de hecho aquí nos saludamos todos los días, cuando salgo en la tarde, aquí nos saludamos, yo todos los días vengo al Congreso del Estado, aquí nos pueden visitar y a través de las redes sociales también nos pueden contactar, a través de Facebook como Max Ramírez y por ahí le puedo...